Voy a formatear un Acer Travelmate P256M. Nos vamos a reiniciar y os digo cómo se accede al menú para restablecerlo de fábrica. Vamos a apagar el equipo. Vale, una vez apagado, pulsamos encender y apretamos Alt-F10. Alt-F10, ¿lo veis? Así. Listo. ¿Veis que pone el Waving Files? Esperamos un ratito. Que cargue esto. Nos aparece esta pantalla en 5 segundos. Le vamos a dar al Enter. Vale, nos aparece esto, el Acer Recovery Management. Esperamos un momentito. La siguiente pantalla que nos aparece como en un minutillo más o menos, nos dice restaurar el sistema operativo a los valores predeterminados de fábrica. Restaurar el sistema operativo y conservar datos de usuario. Este no, ¿vale? Como lo voy a dejar nuevo, vamos a darle a la primera opción. Selecciona el sistema operativo, el Windows 7 o el 8.1. Bueno, pues aquí yo voy a seleccionar el Windows 7, que es el que traía de fábrica. Le vamos a dar Siguiente. Vale, aquí te está diciendo que dejes el cable del cargador, vamos, conectado y demás. Vamos a darle Restaurar destino. Vamos a decirle aquí, Siguiente. Esta opción borrará todos los datos. Aquí nos fundimos todo, ¿vale? Aquí borramos todo. Vamos a darle a Aceptar. Y continuamos. Aquí, como veis, hay que esperar a que se llenen los porcentajes de la restauración y la actualización del sistema. Y listo. Son las 2 y 7 minutos. Vamos a ver cuánto dura todo el proceso. De momento lleva 3 minutos 10 segundos. Cuando termina el porcentaje, el ordenador se reinicia. Así que esto es normal. Bueno, son las 2 y 34 y de momento, pues, cargando archivos. Ya está iniciando. Una vez que ha iniciado Windows, se ha puesto a instalar el paquete de aplicaciones y de drivers del sistema. Son las 3 menos cuarto casi. Llevamos casi 40 minutos. 37. Vale, son las 4 menos 20. Llevamos exactamente una hora y media. Apagando el equipo. Iniciando Windows. Bueno, pues, son las 4 menos 10 casi. Entonces, bueno, han sido una hora y 40 minutos todo el proceso. Concretamente este Acer tiene este sistema donde te instala 83, digamos, programitas o drivers o software necesario que necesita la computadora para funcionar. Y ya está, ya lo tendríamos. Simplemente ya seguiríamos los pasos estos sencillitos de dónde nos encontramos, si queremos activar el Cortana. Y listo, ya entraríamos en Windows. Así que, que sepáis que lo he hecho sin necesidad de conectar ningún cable. Lo hemos hecho incluso sin conectarnos a ninguna Wi-Fi. Lo hemos hecho todo directamente desde el propio asistente de reinstalación que llaman las computadoras Acer. Y esto es todo. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!